Solo trataba de entender Hay dos clases de persona en este mundo Los que intentan controlarme Y los que tienen miedo de hacerlo Ya no tengo el control Y no puedo ser tan libre Como tú No quiero cometer los mismos errores que tú Su única compañía en esos días Fueron botellas y botellas de vodka y ron Tenía que hacer algo por él Por mí Y nada queda junto a él Ven y líbrame Miénteme Hazme ser Y todo queda junto a él Ven y úsame Quiebrame Siénteme Y nada queda junto a él Y nada queda junto a él Gracias por ver el video Y nada queda junto a él Gracias por ver el video.